¿Qué es la experiencia de los profesionales? Trabajar, compartir las experiencias, las emociones de profesionales como los que están aquí, la verdad es que no tiene precio, yo creo que Inca es lo que es y en los rankings está como está por algo, yo personalmente no puedo más que decir que mi experiencia personal y profesional es inmejorable.